Bueno, uff, que hay que no podemos con esa misión. Aunque tomamos el aeródromo, el enemigo aún controla la mayor parte de la isla. Es un laberinto de trincheras y posiciones de artillería que recorre esta roca perdida. El enemigo está atrincherado, y tendremos que ensuciarnos las manos. ¡Lanzallamas! ¡Los quemaremos! ¡Vivos! ¿No fuimos? ¿No fuimos, muñecos? ¿Dónde está el médico? ¡Llevanse, muñecos! ¡El entregador enemiga! ¡Aquí no de acción! ¡Vamos! ¡Bien, sigamos a por ellos! ¡Por aquí! ¡Ganada! ¡Ojos abiertos! ¡El primer montero está delante! ¡Venga, despeje a la sala, Miller! ¡Putas! ¡Los quemen! ¡Ha cubierto! ¡Que vienes! ¡Berca de los barriles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No les tocamos! ¡Aquí no! ¡Vuevan a sus terceros! ¡Necesito el fuego de cobertura! ¡Recargando! ¡Puedo oler a esos bastardos que... ¡No volveremos a verlos! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Atención, Lucas! ¡Vamos! Me lo enterraron en el pecho Cabrones ¡Sáquenlo de aquí! Volvemos a empezar, ya hemos empezado ¡Bien, sigamos a por ellos! ¡Por aquí! ¡No tengo abiertos! ¡El primer bostero está adelante! ¡Venga, le traje la sala, tíner! ¡Pensuero! ¡Atentos, que vienen! ¡Esto no marcha bien! ¡Necesitamos un corte de queso! ¡Eres necesito ayuda aquí! ¡Puta, huaputa! ¡No! ¡Sayunar a colega! ¡Esto, huaputa! ¡Le salen a uno de cualquier lado! ¡Ah, y volver a empezar! ¡No, toma mierda! ¡Vamos! ¡Bien, sigamos a por ellos! ¡Por aquí! ¡Ojos abiertos! ¡Venga, despeje la sala, tíner! ¡Abran bien los ojos! ¡Bien! ¡Quítase de ahí, juegón! ¡Estoy volviendo candela! ¡Abran bien los ojos! ¡Granada, a tu cuerpo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Una granada más de ustedes! ¡Cuál punto era granada! ¡Pensuero que no se pide! ¡Mierda, le han dado! ¡Esto se va a convertir en una guerra! ¡No! 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 ¡O sea, marica! ¡Por todos lados de este duro, huevo! ¡Abajo! ¡Vienen directos hacia el asunto! ¡No menos, vamos! ¡Vienen a poder! ¡No, no! ¡Franco tiradores en los árboles! ¡Puta! ¡Quítan de ahí, quítan de ahí! ¡Está escutiéndose! ¡Pretámonos por este lado! ¡No! ¡Necesito cobertura ahora! ¡Recargando! ¡Tiene una granada! ¡No! ¡Ya veo! ¡Uh! ¡Adelante! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Que acerca! ¡No! 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 ¡Puta! no se haga huevón ah que rabia parza para puta para puta hombre pero de donde que atarroa generado no lo veo francotiradores en los árboles los tengo cubiertos todos recubiertos recargando vamos vamos de nuevo de nuevo batalla vanzay vanzay vamos avanzando vamos a movernos ahora esta duro es estamos en inferioridad cuidado salgan de aquí avance de ustedes está cubierto granada no 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 otra vez volver a empezar por qué no 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 cuerpo a tierra granada aquí aquí está ¡Están acercando! ¡Aquí está arriba, está arriba! ¡Esto todavía no ha terminado! ¡Estoy en ello! ¡Vienen hacia aquí! ¡Recargando! ¡Sé que están cerca! ¡Junto a esas cajas! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Fíjese! ¡Perro, perro! ¡Tiene una granada! ¡Toma mierda! ¡No sea marica! ¡Este juego sí es duro! ¡Yo nunca lo había jugado! ¡Soy en ello! ¡Y faltaría capareza! ¡Debemos encontrar cobertura! ¡Deprisa! ¡Carguen y prepárense! ¡Toma de aquí! ¡Busquen el terreno elevado! ¡No tengo elección, ¿verdad? ¡Ahí está el siguiente montero! ¡Que ardan! ¡Se aproxima el corte! ¡Sálgan de aquí! ¡Está el médico! ¡Eliminado! ¡Queda un pozo más! ¡Sigamos! ¡Aquí vienen! ¡No hay problemas! ¡Mierda! ¡Necesitamos cobertura! ¡Mierda! ¡Le han dado! ¡Se están acercando! ¡No me peguen, no me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No! ¡Franco tiradores en los árboles! ¡Está cubierto! ¡Tras los barriles! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Enemigos en el risco! ¡Los tendré controlado! ¡Aquí vienen! ¡En el foso del mortero! ¡Recargando! ¡Duro, duro, duro! ¡Va a echarse una fiesta! ¡Está salgando! ¡Apárense, muchachos! ¡En el terraplén! ¡Impacto directo! ¡Le cubro! ¡Esto no marcha bien! ¡Recargando! ¡Escuchas! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Viene una granada! ¡Uh! ¡Duro, duro! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Puedo oler a esos heridos! ¡Alzamos, alzamos! ¡Recargando! ¡¿Qué hacemos?! ¡Están mal heridos! ¡Ayuda! ¡Los veo! ¡Justo delante! ¡Aquí vienen! ¡Copertura! ¡Copertura! ¡Que alguien lo devuelva! ¡Aquí vienen! ¡Ah! 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 ¡Se acercan! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Miren eso! ¡Busquen protección! ¡Mavi! ¡Qué duro esto, parce! ¡Qué duro! ¡Ah! ¡Que perro le salen a uno! ¡Como! ¡De no sé dónde! ¡Pero lo aceran! ¡Busquen cobertura! ¡Consigan un sanitario! ¡Vienen a por nosotros! ¡Así se hace! ¡Abajo! ¡Considere lo hecho! ¡Ah! 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 ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Sanitario! ¡Se acercan! ¡En el terraplén! ¡Ah! ¡Puntá! ¡Al suelo! ¡Contención! ¡En el terraplén! ¡Uf! ¡Qué duro esto, parce! ¡Descansa! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡Acarlo! ¡Acarlo! ¡En la cabeza! ¡Que vienen! ¡Junto a esas cajas! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Ya está! ¡Cerca de las cajas! ¡Puta! ¡Acarlo! ¡Parte marines! ¡Los veo! ¡Justo delante! ¡A cubierto! ¡Viene una granada! ¡Granada! ¡Al suelo! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Este tonto! ¡Me atravesó ahí! ¡Se rebotó en la cabeza! ¡El imbécil esta! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Vamos a cerrar poverturas! ¡Deprisa! ¡Atención! ¡Muchas! ¡Pues puta! ¡Los Bansai me salieron ahí! ¡Están mal heridos! ¡Vamos a cerrar o marines! ¡Entren y despejen los túneles! ¡Con suelo! ¡Vamos a cerrar o no lo he hecho! ¡Sanitario! ¡Uy! ¡Marica! ¡La dan sin cabeza! ¡Vienen hasta aquí! ¡Cerca de las cajas! ¡No sea marica! ¡Quíten de ahí! ¡Quíten de ahí! ¡Quíten de ahí! ¡Uy! ¡Otro muerto! ¡Vienen a por nosotros! ¡Cerca de las cajas! ¡Infantaría enemiga! ¡Atentos que...! ¡Aaah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Aaah! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Pero matenlos Le quemé el culo A mi amigo, parce No sea marica No nos tienen aquí Aferrados al terreno, papi No nos dejan avanzar ni por el verraco ¡Aquí vienen! ¡Voy a moverme! ¡Cúrenme! ¡Recargando! ¡Aquí vienen! ¡Aleluya! El último mortero está ahí delante Casi hemos terminado ¡¿Dónde está el médico?! ¡Aquí vienen! ¡Una granada! ¡Sé que están cerca! ¡Candela! ¡Candela! ¡Abajo, maldita sea! ¡Aquí vienen! ¡Hue puta! Los Banzai caen y le matan ahí ¡Impacto directo! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Muera, malditos! ¡Listo! ¡Muñecos! 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 ¡Muñecos!